Que sí, que sí, que nos toca currar. Este sábado siente el hechizo del paisaje ¡Chío! ¡Venga ya, hombre! ¡Porra baja, que te va a quedar dormido! y la adrenalina de uno de los deportes hípicos más exigentes. Bueno, la torpeza mía puede ser espectacular, tú eso, indulgencia total. No te preocupes, tenemos ambulancia, está todo preparado, el helicóptero, está todo. Este sábado, Juan Ramón Romero, jugador de polo en todo caballo. ¡Puf! ¡Qué deporte más difícil! ¡Gracias!